Hola a todos bienvenidos al canal de la en esta ocasión te traigo este video tutorial de como ejecutar comandos de Windows Defender en Windows 10 Windows piensa en la seguridad de cada uno de sus usuarios al integrar por defecto un antivirus que poco a poco ha sido evolucionando en sus características, funcionalidades e incluso aspecto Asimismo hemos visto la evolución de Windows Defender al centro de seguridad con protección para muchos aspectos como en la nube, archivos ejecutables, carpetas, escaneos de malware Esto para nosotros como usuarios de Windows 10 es un alivio ya que las tareas de Windows Defender son ejecutadas en tiempo real y las actualizaciones son automáticas Windows Defender nos brinda una protección de antivirus integral asociada a la seguridad de Windows 10 la cual está basada en pilares como análisis de seguridad en la nube Con este análisis tomando su fundamento en el Big Data, Windows Defender podrá detectar cualquier amenaza por pequeña que sea para evitar que a través de los servicios de la nube seamos atacados Sensores de comportamiento de punto final Estos son unos sensores ya integrados en Windows 10 los cuales tienen la tarea de recopilar y procesar señales en base al comportamiento del sistema operativo Después de este análisis los resultados son enviados a las instancias de nube privada y aisladas de Windows Defender para su procesamiento Inteligencia de amenazas desarrollada por equipos de seguridad de Microsoft son procesos que pueden identificar herramientas técnicas y cualquier procedimiento que implemente un atacante con el fin de estar un paso adelante de sus planes Windows Defender maneja diversas zonas o parámetros de Windows 10 como son reducción de la superficie de ataque al crear escudos en la primera línea de defensa Es decir, realizando las configuraciones de forma adecuada Gestión de amenazas y vulnerabilidad con la cual se analiza las vulnerabilidades y configuraciones erróneas con las respectivas correcciones Integración automatizada, la cual ofrece defensas ante ataques repentinos Protección de próxima generación, la cual analiza y detecta todo tipo de vulnerabilidades y amenazas Integración de un nuevo servicio de búsqueda de amenazas, el cual es administrado por Windows Defender Cuando accedemos a la consola del centro de seguridad de Windows Defender veremos lo siguiente Protección de protección de las cuentas asociadas en Windows 10, acceder y configurar las opciones de familia Configuración de firewall, gestionar la seguridad en la red, ejecutar escaneos en busca de virus o malware Ve el rendimiento de equipos y más cosas Aunque la interfaz gráfica de Windows Defender es ideal para muchos Para ejecutar con comandos Windows Defender debemos de abrir el símbolo del sistema como administrador En este caso ya lo tengo Existen tres tipos de escaneo que son el escaneo rápido Es un escaneo leve en el cual se analizan elementos como las claves de registro y las carpetas de inicio Obviamente su tiempo de ejecución es breve Su síntesis en el símbolo del sistema es con un parámetro Guión, scan, type 1 Escaneo completo Este es un nivel más avanzado ya que analiza cada objeto del sistema en busca de amenazas Su parámetro en el símbolo del sistema es Scan, type 2 Escaneo personalizado Este tipo de aplicación cuando nosotros deseamos que Windows Defender solo analice algún elemento como archivos o carpetas del sistema Su parámetro a usar es el scan type 3 Para usar el ejecutable debemos de ir a la ruta de program files y Windows Defender Su ejecutable se llama mpcmdrrun.exe Esta ruta debe unirse al parámetro para la ejecución del escaneo Utilizamos el siguiente comando para el escaneo rápido Nada más lo copiamos Lo pegamos Y le damos enter Y como vemos está haciendo el escaneo rápido Para que sea el escaneo completo Le cambiamos a donde dice de 1 a 2 Para hacer el escaneo a un archivo debemos de utilizar el scan 3 Y luego poner guion file Y entre comillas ponemos la ruta del archivo que queremos escanear Que por ejemplo sería C Dos puntos Y tu carpeta O si estás en la ruta de tu disco duro Te obtuvo otra partición Otra de las grandes ventajas de usar Windows Defender a través de las líneas de comandos Es la posibilidad de activar un análisis para el sector de inicio del sistema Con el fin de detectar cualquier vulnerabilidad En el caso de detectar algo sería un problema realmente crítico Ya que estamos hablando del sector fundamental del disco Para activar el escaneo en el sector de inicio del disco Vamos a ejecutar el siguiente comando del símbolo del sistema En lugar de 3 le ponemos el de John Bot Sector Scan Y es el comando que utilizamos para el sector de inicio del sistema En el momento en que Windows Defender detecte una amenaza Este la moverá a la cuarentena con el fin de que no infecte el sistema operativo Pero es posible que en algún momento se detecte algún archivo como amenaza Cuando este no lo esté en realidad Por ello será necesario recuperar ese elemento para que no se vea afectado Para este debemos listar todos los archivos en cuarentena con el siguiente comando Vamos a abrir otro símbolo del sistema como administrador En lo que hace el análisis Para usar este comando Miren como vemos Ya hizo el análisis Lo vamos a utilizar Aquí me da las amenazas Lo que está en cuarentena Windows Defender se actualiza automáticamente Podemos verificar si este se encuentra actualizado con el siguiente comando Aquí nada más utilizamos este comando que es Signature update Aquí nos muestra si está actualizado Bueno aquí ya nos muestra que es actualizado Para hacer uso del comando mpcmd run Nos vamos a la carpeta de Windows Defender Ponemos Cd Espacio C Los puntos Diagonal Program File Diagonal invertida Windows Defender Listo Aquí estamos dentro de la carpeta Con esta opción Que es Get File CMD 1.exe Get Files Aquí te recopila Información Del soporte Aquí te voy a dejar Otros comandos Que con este Get Files Diagonal Aquí direcciona los resultados Hacia la carpeta Diagonal De forma temporal Y con esta Remove Definición 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 Restora La función De Y pues bueno Con esto ya termino este video Espero les haya gustado No olviden suscribirse Denle like Comenten Dele click En la campanita Para recibir todas las notificaciones Nos vemos hasta la próxima Hasta en el canal Y hasta luego Bye